Hoy, al término de subrayado, escape perfecto famoso. Acá, en el 10, el canal uruguayo. Presenta Campo Sur. Hamburguesas extras, parrilleras y lights in sal. De nuestra granja a su mesa. Y seguimos compartiendo esta tarde en casa. Lo decíamos, está marcado, obviamente, por esta 25ª Marcha del Silencio, este nuevo 20 de mayo, que se conmemora de una manera distinta. Y ya estamos en comunicación con Javier Tacino, integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En minutos, vamos a estar con él. Antes, les cuento que Helpline, primera empresa de teleasistencia en Uruguay, a su tradicional sistema de su teléfono pulsera, se le agrega un nuevo producto teleasistencia para adentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted, al alcance de un botón. Lo decíamos desde muy temprano, esta marcha del silencio tan especial en esta ocasión, que nos encuentra en el medio de una emergencia sanitaria, que ha hecho que las voces se silenciaran, pero de otras formas, con otra creatividad, pero con un apoyo que justamente nuestro invitado nos comentaba, la emoción que le provoca. Es por eso que le agradecemos especialmente, Javier Tassino, por recibirnos hoy, en este día que imaginamos lo que significa para ustedes. Así que bienvenido a la tarde en casa. ¿Ahí lo tenemos? Sí, lo tenemos, probemos a compartir. No, 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 ahí está Javier. Javier, si nos esperás unos segunditos, queremos mostrarte un tape muy especial, un video muy especial que se organizó en el marco de la inauguración de lo que hoy es esta muestra fotográfica que está allí ahora en la Plaza de la Unión, pero va a seguir rotando por diferentes puntos de Montevideo y con diferentes intervenciones también en Plaza Libertad hay una. Hablamos de las imágenes del silencio. Vamos a compartirlo. Esta Margarita abrazada así es a todos ellos. Todos son nuestros hijos. No solo el nuestro, el de todas las madres. Todos nuestros hijos. Nada más. Bueno, obviamente la ausencia fuertemente, el dolor de buscar y el dolor de la injusticia. De la injusticia que padecieron mis hijos, que padezco yo y mi marido murió llamando a mi hija y mis nietos que también esperan, mis bisnietos. Todos esperamos y todos buscamos, no bajamos los brazos, no los pensamos bajar nunca. Nunca, nunca porque la poca paz que tenemos o la mucha paz que tenemos es gracias a que seguimos haciendo lo que nuestro corazón nos dice. Debemos buscar, no solo por los nuestros, sino por las futuras generaciones, por mis nietos que están creciendo, que no vuelva a ocurrir el nunca más. No sé exactamente lo que sentí, pero me da la impresión de algo vacío, pero a la vez es el reclamo de dónde están, dónde están, cuántos años han pasado y que no sabemos absolutamente nada de lo que pasó con ellos. Yo no quiero morirme sin tener una respuesta. Y ya tengo 91 años. Así que espero que podamos saber algo de lo que fue con ellos, lo que pasó con ellos. Bueno, fuerte, ¿no? Ahí veíamos a una señora de 90 y pico de años que sigue buscando todavía. Es Belisi, Belisi, me acuerdo del apellido y su hija siempre está también en comunicación con el canal. Pero bueno, tenemos... Y también cuantas que ya no están entre nosotros. Luis Acuesta. Exactamente, Luis Acuesta, por ejemplo, que lamentablemente se fueron sin tener una respuesta y eso también habla de la emoción acerca de la cual está hablando de nuestro invitado. ¿Lo tenemos allí, señor Tassino? Sí, estamos acá, estamos acá. Qué fuerte, ¿no? Esas imágenes, esas palabras. Ya con esa imagen está todo dicho casi. Pero igual hay mucho más para decir. Sí, sí, hay mucho más para decir, ¿no? Claro, es una marcha distinta que la pensamos, que vimos cómo íbamos a participar, ya que la instancia sanitaria no lo permitía y no queríamos que nadie saliera perjudicado en esa marcha. Y lo que pensamos fue justamente lo que pasó. Pensamos que lo mejor era poner la marcha en las manos de la gente y culminar la marcha el 20 a las 19 con un video mostrando aspectos de marcha, un pequeño mensaje que lo van a ver, los nombres y el presente en cada nombre que se diga en su casa, en su barrio, en su casa internamente, si no quiere salir, subir el volumen. Y bueno, eso no tenemos más que agradecimiento y una gran satisfacción como la gente ha acompañado. Siempre, cuando pensamos esto y lo discutimos, vimos que tenía la posibilidad de participar cientos de miles de personas, porque ya que no se podía o era complicado salir a la calle, pensamos, bueno, entonces en cada barrio, en cada casa, que se vayan expresando y que la gente es como que libera la memoria, es como que libera en busca de esa verdad tan necesaria para el país, tan necesaria, en definitiva, para la democracia, tan necesario para los derechos humanos. Esa instancia o esa variedad que hay en materia de derechos humanos para el país, bueno, nosotros somos una parte de los derechos humanos y al mismo tiempo colaboramos, nos gusta la vida, luchamos por la vida, luchamos por la verdad, luchamos porque haya paz y luchamos porque nunca más haya dictadura. Como al mismo tiempo también luchamos para que todo el mundo tenga la posibilidad en este país de tener que acceder a las posibilidades de vivir todo el mundo sin estar esperando divas, sin estar esperando ayudas, bueno, como hoy se está dando, si se quiere, con las hojas populares, esas cosas no pretendemos nosotros que sucedan esas cosas, queremos que la gente viva, que goce de trabajo, que goce de educación, de salud, de no perder los derechos en definitiva que la gente tiene, que ha alcanzado y que hay que cuidarlos, defenderlos y profundizarlos. Por eso nos emociona muchísimo el hecho, lo que ha hecho la gente, ¿no? Era imposible para nosotros alcanzar las posibilidades de hacer propaganda, más allá que se hizo una cantidad de cosas, se repartió, pero el hecho y la virtud era que la gente lo hiciera, agarrara un marcador, un pincel, un nylon, un papel, una bandera blanca, lo que fuera, y la gente lo entendió y ahí expresó su sentir, ahí expresó su necesidad de que haya verdad, que haya justicia, que la gente en definitiva que sabe, que diga, o que se busque, o que se investigue realmente, ¿no? Pasamos toda una etapa de que no se hizo nada, ha pasado la democracia y después se demostró que sí, que había desaparecidos, porque se negaba los desaparecidos en muchas instancias, se vio que había desaparecidos porque aparecieron cuerpos tanto acá como en la Argentina y otros países, que hubo procesamientos, que hubo procesamientos, la gente que fue procesada, fue procesada porque eran los totalmente responsables de los hechos que habían sucedido en la dictadura, de las cosas aberrantes que le hicieron a la gente y de lo que sufrieron a su vez miles y miles de compatriotas que en definitiva lo que hacían era luchar por restablecer una democracia, se quería restablecer una democracia y por lo tanto no era nada malo ni nada que se podía castigar de esa manera. Entonces eran personas que los desaparecidos y por supuesto los que murieron y por supuesto los que torturaron y a mí me afecta muchísimo todo lo que pasaron la tortura a las mujeres, eran personas que tenían familia, que tenían hijos, que querían vivir, que querían vivir en libertad, que querían vivir en democracia y por eso lucharon, lo malo que hicieron es por eso lucharon. Y bueno, como decía Nano antes de empezar, muy poquitos allá en la plaza en las primeras instancias y eso se fue incorporando, se fue trabajando, participó mucha gente, hizo cosas, muchísima gente desde, no sé, desde la participación, desde idea, desde instancias, desde las camisetas que también fueron ideas de otros compañeros, de esa margarita, de esa cosa tan linda que tenemos donde aparece la falta de un pétalo, que es la falta del desaparecido, en fin, mucha gente ha participado en esto. Bueno, quiero aprovechar también esta instancia que está siendo distinta, de reflexión, de comunicación a través de las redes, de nunca más, que nunca más suceda esto. También, cómo se vive en carne propia, ¿no? Al día de hoy, no tener datos, por ejemplo, del paradero de un familiar como es el caso suyo. Bueno, sí, a mí me cuesta mucho hablar de eso. La instancia de lo particular, bueno, es como le pasa a todo el mundo. Yo veo las madres, cuando ustedes iniciaron el programa, y ellas están al firme, como han estado al firme otras madres que han buscado a sus hijos, u otros familiares que han buscado a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos. Se siente mucho, ¿viste? Lo que nosotros sentimos por los desaparecidos, lo vamos a sentir toda la vida. Pero sí nos reconforta, o lo que más nos reconforta, que es el hecho de buscar la verdad, de que se haga justicia, de que no puede haber asesinos sueltos, de que no puede haber asesinos que los llama a la justicia y que no se presenta. Si no se tiene nada que ver con los hechos, o si no se está tapando nada, las personas que tienen dignidad y te llama a la justicia, se tienen que ir a presentar. Y bueno, no solo no se presentan, sino que fabrican todo tipo de chicaras para no presentarse. Hay un conjunto de cosas que hoy las podemos hacer, porque hoy se ha comprendido mucho más. Nosotros hoy vemos que todos los partidos se han pronunciado para esto. Vemos instancias de que la búsqueda de los desaparecidos, la búsqueda de los desaparecidos es un elemento esencial para la gente y lo es. No es solo para los desaparecidos ni para los familiares. Los protagonistas acá son los desaparecidos. Es para el país, es para la democracia, es para que nunca más haya dictadura. Es para los jóvenes que por suerte se han incorporado, han agarrado esa bandera y hoy vemos a mis nietos, nietos, hijos que trabajan en esto, como los hemos visto trabajar en toda esta jornada, con gran cariño, con gran participación. Lo de personal no me puedo asentir hablar porque me afecta mucho y me corta el hecho de hablar. Entendemos perfectamente la emoción y por supuesto que no lo quiera personalizar, pero en línea justamente con lo que estaba diciendo, también me gustaría saber cómo se está viviendo esta marcha del silencio en un contexto en el cual hubo un cambio de gobierno y se renovaron también las excavaciones, por ejemplo, en el Batallón 14. ¿Cómo los encuentra dada esa coyuntura también? No, no, en eso nosotros lo vemos positivo, se lo hemos dicho cuando conversaron con nosotros, el hecho de la incorporación, si vos querés, la incorporación de otros partidos a la BUC y lo desaparecido es fruto en definitiva de la lucha de la gente y es fruto de que en un determinado momento se entraban a los cuarteles, se encontró gente y él se procesó gente porque en una primera instancia se decía que no había, en otra no se creía y en muchos se tapaba de que había dicho desaparecido. Bueno, hoy se entendió eso, se está excavando, pero no es solo excavar y excavar es fundamental para encontrar los cuerpos, pero también hay que trabajar en la investigación, hay que profundizarla. Si hoy somos más que estamos de acuerdo en buscar, evidentemente vamos a poder porque sabemos, no tenemos ninguna duda que hay gente dentro de la propia coalición que sabe dónde están, no porque alguien lo dijo que murió Gregorio Álvarez, no hay información, es una mentira, como han dicho tantas mentiras, en función de esto, si unimos el trabajo se puede avanzar en este aspecto y nos parece bien, ese trabajo nos parece bien que a su vez cumpla la palabra, porque nos dijeron en la cara que iban a trabajar en eso y bueno, y las personas que tienen palabra y son dignas cumplen con su palabra y por un hecho de esta naturaleza que no solamente humanamente está bien por lo desaparecido, sino que es un problema para la democracia, para tratar de avanzar y esta instancia que si bien no nos va a hacer olvidar nuestro desaparecido y tampoco lo ha hecho olvidar la gente, porque ustedes ven que las marchas se hacían en 40 lugares diferentes el último año incluyendo 5 o 6 lugares del exterior, 36 lugares del interior, que el interior se ha incorporado, o yo me acuerdo, y lo decía en la audición, cuando hace 3 años en Melo se hizo la primera marcha, era un montón de compañeros con lluvia, con paraguas y con velas haciendo la marcha, entonces todo ese esfuerzo que ha hecho la gente de unirse, de apoyarnos, de buscar justicia, es lo que tenemos que agradecer y al mismo tiempo lo que tenemos que ir fortaleciendo. Por eso esta marcha, más allá que las marchas presenciales son multitudinarias, en esta van a participar cientos de miles de personas, porque le va a permitir a la gente, le va a permitir a la gente que en cada lugar, en cada barrio o en su casa, cuando a las 19 horas se pase la marcha virtual, se subirán los volúmenes de las casas y se gritará presente. Tassino, hoy más temprano hablaba con Ignacio Randonea, también integrante de la organización, y le decía si esta coyuntura de la emergencia sanitaria y que no se pueda acceder a realizar la marcha tradicional, también no fue una forma de abrir fronteras y de poder acceder también a un montón del público que va habitualmente, pero tal vez de los más chicos, de integrar a las familias, porque he visto a través de redes muchas imágenes de niños, de adolescentes que han sido partícipes de esta marcha virtual del silencio y sobre todo, cómo no es eso un traslado también a otras generaciones para que no quede únicamente en una determinada franja etaria que muchas veces es la que acompaña. La marcha más allá que a lo largo de los años esas miles de personas están integradas por familias, también de los más chicos, pero si no es una forma también de que la memoria siga vigente allí en esas generaciones. Sí, 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 fue... Yo te arranqué con eso de primera, como no podíamos la marcha virtual, yo creo que las marchas de aquí en adelante van a tener, porque vimos el camino de una participación mayor. En esta marcha se abrió lo que tú decís, se abrió la posibilidad de que la gente en cada lugar trabaje. Mis nietas pintaron seis carteleras y un pasacalle por primera vez y son chicas y así ha pasado una cantidad de lugares en imágenes, en fotos que hemos visto que en algún momento vamos a tener todas esas imágenes juntas. Y sí, es así como tú decís, la gente ha participado, mucha gente que no ha participado, que está de acuerdo o por otras razones, hoy va a poder ver las características de la marcha porque va a tener las características de las marchas. Y al mismo tiempo, toda esa gente que por una u otra razón no se ha animado a participar, hoy prendiendo el televisor o una radio, porque nos van a pasar como siete radios, va a tener la posibilidad de escuchar y de ver qué es lo que nosotros queremos. Esa iniciativa que ustedes pusieron de las madres pidiendo por sus hijos, nosotros queremos eso, queremos verdad, justicia, y lo queremos para el futuro, lo queremos para que nuestros nietos y los hijos y los nietos de otra gente y los propios jóvenes no pasen lo que nosotros hemos pasado tan terrible. Las democracias se tienen que cuidar, se tienen que fortalecer y la forma de fortalecerlas y la forma de acompañarlos es la gente. La gente es la que piensa, la que razona y la que sabe lo que quiere. Y esta marcha, como tú decís, abrió ese campo, abrió esa posibilidad de que la gente se volcara y expresara en cada lugar como lo está haciendo en sus casas, en los barrios, y como a las 19 horas la gente se va a prender y la marcha ya empezó, empezó en mayo. Eso justamente le iba a pedirte, sino que para esas personas que quizás, como usted lo decía, esta vez se están sumando, esta vez quieren formar parte, que recuerde el cronograma de todo lo que va a estar pasando en lo que va a ser el formato principal en el correr de la tarde para aquellos que quieran sumarse, bien, ¿cómo va a ser y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto va a ser desde las 17 horas hasta las 19 va a haber instancias preliminares que se puede decir que APU, por ejemplo, está programado y ha armado ahí todo un escenario en APU donde se van a ver las imágenes, las cosas que ha hecho la gente, el reportaje, y eso se puede ver en una dirección de YouTube desaparecidos.org.uy y en apu.com.uy eso se puede ver en la previa y después a las 19 horas tenemos los medios oficiales que tienen que ver con TNU, digo, al no darnos la cadena facilitaron TNU y Radio Uruguay que son los medios oficiales, TV Ciudad que fue la que se incorporó en primera instancia a este trabajo y en la web de TV Ciudad porque también lo quieren ver de España, de Francia, de Argentina, de Chile, de Estocolmo, se van a aprender a esto y se van a aprender de otros lugares. Los va a pasar la radio M24, Emisora del Sol, CX14, Radio Sarandí, Universal, Radio Universal, CX42 y Radio Total TV y creo que hay alguna más y se irán incorporando. la gente puede participar en eso y ver qué es lo que nosotros pedimos. Va a salir todo el trabajo de imágenes de silencio, un trabajo excelente que muestra o yo me supongo y por algunos reportajes que vi lo que deben de haber sentido cada uno que agarró una foto vi algunas palabras de la gente que agarró ese sentimiento, esa cosa de que no puede haber gente que no aparezca o no puede haber gente o puede haber gente que no diga dónde están los desaparecidos y bueno y es un trabajo muy bueno, muy completo, muy comprometido de a su vez de toda esa gente que tomó una foto y al mismo tiempo la gente que esos cinco fotógrafos que participaron en este trabajo de una forma profesional muy excelente y es en la que tú decías al primero que está en esa plaza de 8 de octubre vi las imágenes de eso como a su vez ahora estoy viendo el cantero de Avenida Italia que puso las fotos diferentes intervenciones el 18 de julio que trabajaron toda la noche para poner las fotos y marcar los pasos y en otros lugares que hicieron cosas hermosas como las letras que han puesto los edificios que han colgado los autos los zombies lo personal esa margarita que se ha hecho de forma casera y que se ha pegado las margaritas inmensa cantidad de margaritas que la gente fabricó y las plantas en la tierra en todos los lugares en los árboles ha sido impresionante y sobre todo hemos compartido también imágenes y fotografías que llegan desde diferentes puntos de hecho nos escribían desde Colonia del Sacramento también y las diferentes intervenciones queremos agradecerle muchísimo reiterar que hoy a partir de las 18 y 30 horas va a ser ese recorrido el vehículo con las imágenes de los 196 detenidos desaparecidos que parte desde Rivera y Jackson se va a ir cortando el tránsito hasta llegar a la Plaza de Libertad y donde va a ser esta suerte de ceremonia simbólica por parte de la organización así que el agradecimiento nuevamente por este contacto claro y lo que le pedimos en la pantalla que te la iba a decir este de que no se junte gente nosotros no queremos por eso dije simbólica queremos un 18 de julio en silencio que pase por ahí que se haga ese homenaje porque a las 7 de la tarde en nuestras casas en nuestros lugares o lo que se están haciendo en los barrios tenemos que gritar o hablar el presente es cierto es muy necesario muchas gracias un placer haberlo tenido con nosotros esta tarde y bueno seguiremos al pendiente de lo que siga sucediendo en las próximas horas muchísimas gracias nos tenemos que ir nosotros a una breve pausa tal cual simplemente decir que este 20 de mayo se recuerda el asesinato entre otros de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz de hecho el partido nacional hoy despleó una gigantografía de Héctor Gutiérrez Ruiz en el directorio de Cien Ciudad Vieja corriendo nos vamos a la pausa antes les decimos que Opti Cabrioso ofrece siempre las mejores promociones si necesitas lentes multifocales escucha esto multifocales free form orgánico con antirreflejo también con armazón desde 7.890 pesos y si querés foto cromático desde 12.490 pesos Opti Cabrioso de Montevideo San José 1260 OptiCabrioso arroba gmail.com Ciudad de Canelones Valle y Ordoñe 161 y ahora en el nuevo local de 33536 seguinos en redes y entérate de todas las promociones Opti Cabrioso es servicio diferencial Polémica en el VAR Yo no hablé en contra de un partido político hice una observación con respecto a una inversión que es de todos un estudio publicado de 40 niños con enfermedad fibroquística que tienen un compromiso pulmonar muy severo previamente y no hay ningún fallecido UPM trae 3.000 millones de dólares la mayor inversión en la historia de Uruguay Ahora lo que tenemos que ser claros es que Uruguay no podía perder este inversión Nadie va a decir que me corté el pelo yo también me corté el pelo No, a vos te quedas muy bien también pero te quedas mejor los lentes porque te tapa la cara Que me vengan a mí a hablar que tal y está enojado con Julio Sanguinetti a quien conozco y la gente está haciendo hoy la popular y va a tratar de comer y el señor mentir la de populista veja hermano veja Puglia anda a cocinar ante la arena No, no